¡Muy bien! ¡Comencemos con este amigote! ¡Él es Bambubi! ¡Miren! ¡Y miren su pequeño rostro! ¡Es un amiguito muy fuerte! ¡Pero noble de corazón! ¡Él es uno de los Transformers! ¡Es un Autobot! ¡Él los protegerá! ¡De todos los Decepticons! ¡Muy bien, amigo! ¡Te vas por este lado! ¡Y por acá tenemos otro personaje muy conocido! ¡Este es Sidor Man! ¡O Tony Stark! ¡Este Mr. Potatoja tiene este accesorio! ¡Potafuego de sus manos! ¡Y tiene un traje diferente a los clásicos! ¡Es un dorado con rojo! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué genial! ¡Cómo va avanzando la tecnología Stark! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Por aquí tenemos a otro amigo! ¡Él es Spider-Man! ¡O Peter Parker! ¡Tiene un traje rojo y azul pero translúcido! ¡Y además tiene un accesorio en su mano! ¡Que es su telaraña! ¡Vamos a colocársela nuevamente! ¡Pues creo que él la va a necesitar! ¡Muy bien, amigo! ¡Te vas por otro lado! ¡Continuamos! ¡Oh, vaya! ¡Parece que aquí hubo una gran combinación! ¡Es Capitán Hulk! ¡Qué bien se ve! ¡Esta vez lleva pataloncillos morados! ¡No! ¡Vamos a buscar su cabeza de Hulk! ¡Por acá la veo cerca! ¡Ahora sí! ¡Es completamente Hulk! ¡Y parece que hacemos el estudio de ese cambio! ¡Yo siempre! ¡Soy increíble! ¡Muy bien, amigo! ¡Esta vez estás con tus pantaloncillos morados! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Tú te vas por este lado, Hulk! ¿A quién vemos por aquí? ¡Ese también es Iron Man! ¡En una de sus primeras versiones! ¡Con su traje o armadura gris y plata! ¡Miren qué genial! ¡Muy bien! ¡Hablando de Iron Man! ¡Aquí tengo otra versión más! ¡Este es el traje rojo con amarillo! ¡Y este también vino con un accesorio! ¡Que es este de aquí! ¡Es uno de sus poderes! ¡Es los que salen por sus manos! ¡Por dentro será Tony Stark siempre! ¡Muy bien, amigo! ¡Tú te vas por este otro lado! ¡Ok! ¡Por aquí tenemos a otro Peter Parker! ¡Pero esta vez con traje! ¡Es Spiderman! ¡Este sí es el traje clásico! ¡Rojo y azul, normal! ¡Miren! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Me gustan estos detalles! ¡Y es tan chiquito! ¡Oigan! ¡Este es Capitán América! ¡Pero parece que este en este momento no está peleando! ¡Pues no está con su máscara! ¡Parece que está escuchando música! ¡Creo que no me oye! ¡Capi! ¡Capi! ¡Parece no escuchar! ¡Me escuchas Capi! ¡Sí! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Él es el primer Avenger! ¡No lo olviden! ¡Steve Rogers! Su traje en esta ocasión es azul marino, zapatillas rojas, guantes rojos y colores blancos. Presten atención que hay trajes muy diferentes. ¡Muy bien! ¡Te colocaremos por otro lado! ¡Ajá! ¡Por acá hay una chica! ¡Ella es Black Widow! ¡Una de los Avengers! ¡Esta vez con el cabello rojo muy fuerte! ¡Y esos labios encantadores! ¡Miren! ¡Ella es muy fuerte! ¡Y también trabaja para S.H.I.E.L.D.! ¡Y ni Fury, claro! ¡Vamos a dejar a la viuda negra por aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Por aquí tenemos la cabeza de un amigo! ¡El cuerpo! ¡Y por acá sus piernas! ¡Yo creo que ya lo reconocen! ¡Este personaje es Iron Spider! ¡En versión Mr. Potato Head pequeña! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Tiene los colores rojos y dorados! ¡Muy bien hechos! ¡Y también tiene sus... patas arácnidas de metal! ¡Qué genial! ¡Esta tecnología es S.H.A.R.K.! ¡Muy bien! ¡Mmm! Acá tenemos a un villano ¡Miren! ¡Él es el Dr. Octavius! ¡Miren ese cabello clásico! ¡Un cortonguito! ¡Sus lentes grandotes! ¡Esa cara de malo que nadie se le quita! ¡Su traje siempre es verde con amarillo! ¡Miren! ¡Y miren! ¡Ahí está con sus tentáculos! ¡Qué excelentes! ¡Mmm! ¡Del mundo de Spider! ¡Tenemos a Peter Parker! ¡Aunque a él se le caiga las piernas! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás imponito! Parece que esta vez Peter Parker está yendo a trabajar al periódico ¿No lo creen? ¡Muy bien Peter! ¡Nadie se enterará que eres Spider-Man! ¡No te preocupes! Por otro lado tenemos ¡Aaah! ¡Este otro villano! ¡De cara muy mala! ¡Es el Duende Verde! ¡Miren! Cada parte del cuerpo también la pueden sacar ¡Y intercambia con otro amigo! Aquí está con su bomba calabaza ¡Qué excelente! ¡Qué pena que trabajes para el mal! ¡Muy bien! ¡Ajá! Por aquí tengo otro gran personaje ¡Él es mi querido Wolverine! Con traje amarillo negro y marrones ¡De los X-Men! ¡Parece! ¡Miren qué genial! ¡Y estas super garras! ¡Sí que están bien filudos! ¡Mmm! ¡Muy bien amigo! ¡Tú te vas por este otro lado! ¡Continuemos! ¡Miren! ¡Aquí encontré un cuerpo! ¡Es de color negro y blanco! ¡Parece ser Venom! ¡Y por aquí está su bucara! ¡Pero parece que está de buenas! ¡Miren qué genial! ¡Este simbionte! ¡Parece que quiere hacer el bien! ¡O qué creen ustedes! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Esta cabeza! ¡Y este casco! ¡Es todo de negro! ¡Parece que sirve para el lado oscuro! ¡El Skylo Ren! ¡Y por acá me parece! ¡Aquí están sus piernas! ¡Ok! ¡Miren! ¡Encontré otra parte de su cuerpo! ¡Ahora sí está completo! ¡Vamos a colocarlo bien! ¡Ok! ¡Ahí está Kylo Ren! ¡Con su traje completo! ¡Y con su espada! ¡Oh! ¡Su sable! ¡Ok! ¡Para el lado del mal! ¡Tiene otro nombre! ¡Si no me equivoco! ¡Muy bien! ¡Vamos a dejarlo por este otro lado! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Esta es una cabeza más amigable! ¡Mmm! ¡Es de Optimus Prime! ¡Por acá veo su cuerpo! ¡Muy cerca! ¡Felizmente! ¡Este es un Optimus Prime! ¡Versión traslúcida! ¡Miren qué genial se ve! Reluce mi dedo Y su color ¡Muy bien amigo! ¡Él es el líder de los Transformers! ¡No se preocupen! ¡Que él nos protegerá siempre! ¡Muy bien amigo! ¡Tú te vas por este otro lado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y por acá ve una calabaza! ¡Parece que alguien piensa que es Halloween! ¡Mmm! ¿Quién crees que es amigo tú? ¡Tú debes saber la respuesta! ¡Mmm! ¡No! ¡No es una cabeza de calabaza! ¡Es el creador de las calabazas bomba! ¿Qué se trata de calabaza? ¿Qué se trata de calabaza? ¡Es el duende verde! ¿Qué quiere pasar desapercibido? ¿Y pasarse de listo? ¡Mmm! ¡Menos mal te reconocí! ¡Muy bien! ¡Te voy a dejar por este otro lado! ¡Continuemos! A ver Acabé otro personaje más Este también es Iron Man En otra versión Miren su traje Este tiene colores rojos Y colores Plata ¡Qué genial también este traje! Hay una gran evolución En la tecnología de Stark ¡Mmm! Por aquí tengo Otro Mr. Poloto Head Avenger También es Capitán América Pero miren el detalle Este tiene azules Rojos y Negros Probablemente ya no sean Soldados de Steve Rogers Sino su gran amigo Bucky Muy bien Aquí está su escudo Y todos los accesorios iguales Al de Steve Y sigamos ¡Ajá! Desde Asgard Tenemos al propietario Del Neonir Él es muy fuerte Pues es un dios Él es Thor Dios del Trueno El hijo de Odín Tiene su cabellera Radiante Y rubia Muy larga Con su capa roja ¡Qué genial amigo! Muy bien Tú te vas por este otro lado ¡Mmm! Por aquí veo Un Transformers O al menos su cabeza O al menos su cabeza Aquí está su cuerpo Vamos a colocarlo Este amigo Trabaja En el fondo del mar Trabaja como Un submarino ¿Saben quién es? Él es Hightight Es un Transformers Y aparece bastante En los Rescue Bots Mmm Es un gran amigo De Optimus Prime Así que No deben temer Por otro lado Aquí veo A otro personaje Él es un Avenger También Es gran amigo De Capitán América Miren Es Falcon ¡Qué genial! Aquí está con su traje En rojo Blanco Y dorado Por la vista Está usando tecnología Muy avanzada Y se le cayó Su amigo ¡Ah! Por aquí está Este es un mascota Ahora sí Ya estás completo Y ahora ¡Oh! ¡Volor! Mmm ¿Con qué personaje Continuamos? ¡Ah! ¡Con este! Mucho te demoras Te estaba esperando ¡Uy! Lo siento Hulk Qué malogrado Está siempre Bueno Aquí nuestro amigo Hulk Está con otro pantalocío Esta vez de color azul ¡Así es! ¡Está de moda! Miren Esta vez tiene aquí Un accesorio Permíteme amigo Es el puño de Hulk Y con esto Era un gran Smash Smash ¡Smash! ¡Oye! ¡La botaste! ¡Ay! Lo siento Hulk Espera Aquí está Aquí está Hay que cerrar Nebón Está bien Muy bien Por acá te dejaré Continuemos Porque por aquí veo A Spider-Man Clásico Peter Parker ¿Verdad? Rojo y azul Otro accesorio más Este es Otra Tana araña Que esta vez está Dentro de su Mano O de su muñeca Miren que genial Muy bien amiguito Te vas por este lado Ajá Aquí veo Otro Avenger más Miren Él es Hawkeye Este es uno De sus trajes Aquí se le ve La cabellera rubia Y sus lentes Todo a la moda Esta vez Tiene Una flecha Muy especial Muy explosiva Y fuerte Y su arco Claro Muy bien Hawkeye Te dejamos Por este lado Uh Aquí veo A un verdadero maestro Un maestro Jedi Miren Es el maestro Yoda Parece que está Sonriente Pobre maestro Yoda Y estás bien viejito Miren sus canas Y que tremendas orejotas A pesar de que este viejito Es muy fuerte Y tiene un alma muy noble Muy bien amigo Te vas por aquí Eh Casi lo olvido Los que lo saben Él es de Star Wars De las películas Eh No puedes olvidarlo Muy bien Gracias maestro Por otro lado Tenemos aquí Este otro Optimus Prime El del líder Neto De los Transformers Esta vez Con su traje clásico Azul y rojo Y de parecer Sin accesorios Ah Muy bien amigo Tú te vas por este otro lado Oh Todo iba tan bien Pero apareció Alguien Desde el lado oscuro Él es Darth Vader Miren Todo de negro Y él Por si no lo saben Tiene bastantes Reconstrucciones En casi todo su cuerpo Pero tiene Grandes habilidades Lastimosamente Usó todo Para el mal Hmm Ya que está con su sable De luz Que ya no es de luz Así que muy bien continuemos este es uno de los nuevos avengers él es antman pero que te transforme más chiquito que un mister potato head pequeño o quizás sí mejor no dudo de tus habilidades miren su traje es muy genial de colores rojos azules y plateados eres una gran hormiga bien por aquí veo una cara perdida es también de capitán américa tiene colores azules y platas para que vea su rostro o su cuerpo su cuerpo su cuerpo ah miren encontré sus brazos a ver si encuentro sus piernas ajá aquí está miren qué genial este diferente tiene azules y plateados al igual que el escudo ya no es con blanco muy bien capi y aquí tenemos a iron man con el traje rojo y amarillo clásico esta vez sin accesorios me encanta este personaje vamos a dejarlo por este lado a quien veo por aquí o este hombre está vestido de blanco pero no tiene pinta de bueno en absoluto él es un stormtrooper y trabaja por el lado oscuro también no se fíen por su apariencia no no muy bien vamos a dejar a este integrante de star wars por aquí y continuemos aquí abajo cae nuevamente pero en otra versión miren es un traje más antiguo y aquí tiene sus flechas de accesorios muy bien amigo te veo cansado vamos a no descansa desde el mundo de star wars tenemos también a arturito miren qué bonito este es un especie de robot que es un asistente que genial hay de sus piernas tantas que lo saqué muy bien vaya por este lado por aquí veo otro cuerpo hoy buenos brazos y piernas ya sé a quién pertenecen pertenecen a un oso pertenecen a un jet y marrón algo por el estilo pertenecen al señor chubaca o chuby él es también del lado de los buenos de star wars así es que pierdan cuidado él es muy aunque un poco gomelón muy bien por aquí tengo otro cuerpo este también es de capitán américa miren este tiene colores blancos y azules y rojos muy bien vamos a colocarla por aquí ahora sí está completo con una a blanca sus alas y su escudo así que tienen pequeñas diferencias entre capitán y capitón muy bien ajá por acá hay otro amigo más él es de los buenos y aunque un poquito cobarde él es citripio él trabaja para el bien y aunque no es de tan gran ayuda no, el tema peleas al menos él es más una especie de robo de intelectual muy bien tú te quedas por este lado ajá con este amigo este parece ser un bombero esta es la cabeza de Heatwave sí veamos veamos encontré tu cuerpito vamos a colocarlo bien uy se cayó tu escalera bueno no importa muy bien amigo te veo muy bien él es uno de los transformers en la versión de los rescue bots gran amigo de los buenos y de griffin rock vamos a dejarlo por este lado aquí veo otro personaje más esta vez de star wars este es el cuerpo de una chica una jovencita es ella miren ella es rey muy bien continuemos ajá aquí encontré otro integrante de estos wars esta es la princesa leña nunca la he visto calva ahora sí lo veo calvita qué hermoso vestido pero mejor te ves con cabello amigo muy bien vamos a dejarla por este lado acá veo la cabeza de un malo este son de septicons ya lo reconocieron este aquí están sus brazos tiene colores blancos negros celestes y rojos ya encontré sus piernas ahora sí ya está completo star scream fiel sirviente de megatron siempre nos meten problemas a los hotbots muy bien este se queda lejos veamos qué otro personaje más encontramos ok encontré un cuerpo parece ser el de un tractor ¿verdad? ok acabo de encontrar la cabeza correspondiente él es un transformers de los rescue bots él es bolder él es muy gentil y nos protegerá siempre de los malvados acépticos y del mal en general vamos a dejarlo por este otro lado muy bien y encontré otro personaje por acá está su cabeza y aquí su cuerpo miren qué genial es otra versión de Wolverine miren este que tremenda de sus garras esta vez está con un traje sedeste y amarillo te queda espectacular muy bien querido Wolverine vamos a dejarte por otro lado miren qué es lo que encontré es un cuerpo muy extraño y brazos parecen robóticos hey tienes una cola este es entonces el cuerpo de Grimlock pero a versión chiquita veamos si encuentro su ah ya lo vi aquí está su pequeño rostro vamos a colocarlo él es un transformers dinosaurio un dinosaurio rex específicamente pero en versión pequeña está bailando el cha-cha-cha muy bien vamos a dejarlo por este otro lado y continuemos ajá aquí encontré otro personaje muy peculiar pero es de los malos vamos a colocarlo en su lugar respectivo él es también Starscream pero en versión nave ya está transformado por la vista puedes volar y quieres escapar no 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 te vayas te tengo muy bien te vas por el otro lado ajá aquí tengo nuevamente a Heat Wave pero solamente está en la cabeza vamos a buscarle el cuerpo ok aquí está tu cuerpo y miren tiene accesorio a esta escalerilla él está en versión camión de bomberos para cualquier emergencia él tiene que servir a la ciudad y protegerla muy bien amigo vamos a dejarte por este otro lado y continuamos acá tengo otro personaje más él es también un Transformers Rescue Bot de color verde él es el constructor Boulder aquí está con su transformación como el de Autobot muy genial por cierto muy bien amigo te voy a dejar por aquí oh vaya y acá tengo a un grandote que se va saliendo por partes este Mr. Potato Head tiene nombre y apellido él es Green Block en versión más grande no tanto claro si no lo cabría aquí vamos a colocar las partes que le faltan aquí veo que están sus brazos no al revés si así ahora falta su cabeza ya está casi listo le falta su fiel compañero Optimus Prime pero lo podemos colocar después muy bien amigo creo que tú te puedes quedar por aquí si muy bien ya tenemos el último personaje esta es la cabeza de nuestro amigo Transformers Optimus Prime este es su accesorio este es uno de los primeros Mr. Potato Head que parecieron en el mercado muy bien aquí está como todo un autobot en versión trailer miren que excelente nuestro amigo muy bien Optimus tú pasas por este lado y veamos por acá hay algunos accesorios más que quedaron este le pertenece al fiel Heat Wave este a mi amigo Hulk y por acá hay un escondido ah este es de Peter Parker o Spiderman muy bien muy bien ya tenemos a todos nuestros Mr. Potato Head fuera de su caja miren si que hay bastantes y de todos los gustos y colores cuantos personajes buenos y malos ¿cuál de todos ellos es su favorito? o ¿cuáles son sus favoritos? no olviden dejarme sus comentarios hoy hemos tenido Transformers Avengers Star Wars y otros personajes más vaya muy bien muchachos no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal Super Toys Collection y darle me gusta a este video nos vemos adiós para ver i deux me d d Gracias por ver el video.